bien vamos a hacer un pequeño jueguito con todos los conceptos anteriormente aprendidos en los vídeos sobre planilla de cálculo porque también se puede jugar vamos a hacer el juego que hacemos siempre en clase que es el de encuentra la tortuguita o encuentra la pelotita o lo que fuere y atención que esto sirve también para gente grande por más que manejemos conceptos así para chicos de entre 12 y 14 años o entre 11 y 14 también sirven para chicos de menos de esa edad y para gente grande así que vamos a ver eso lo primero que hago como siempre es tocar aquí el ángulo superior izquierdo y agrandar las celdas vamos a ponerle 32 porque esta vez más vamos a hacer un juego lo que vamos a hacer ahora es delimitar un haber un espacio de 5 x 3 está bien cinco celdas por tres celdas o 55 columnas por tres filas o cinco columnas por tres renglones está a eso clic derecho formato de celdas le vamos a hacer un borde le vamos a poner un no sea un estilo por ejemplo este me gusta este color negro no vamos a ponerle un color así en vez de fino vamos a ponerle personalizada o sea anchura personalizada y le damos hasta 5 hasta 5 está una vez que logramos el borde que queremos le damos borde 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 aceptar aquí tenemos la sección del juego está acá adentro nosotros vamos a esconder a una tortuguita y le vamos a decir a la persona que tiene que encontrarla en una de las celdas va a estar lo que voy a hacer es centrar las celdas voy a tomar todo esto que está acá y le voy a dar centrar alineación centro para cuando yo escriba algo no se me escriba a la izquierda se me escriba en el medio está bien lo que sea que yo escriba control z control z muy bien ahora acá lo que voy a hacer es una cosa voy a escribir un sí simple lo más simple posible que simplemente mire qué pasa en una de esas celdas y es más voy a pintar esta celda vamos a pintarla de un color similar al que están los bordes borra vino o algo así la dejamos así y si nosotros sabemos que ahí está la tortuguita lógicamente que esto no tiene que estar pintado de ese color porque si no estamos deschavando todo estamos diciéndole a la persona a dónde tiene que hacer clic o a dónde tiene que poner o escribir algo el juego consta en que la persona venga acá y diga la tortuguita hasta acá y ponga una equis por ejemplo y la máquina le diga no ahí no después venga para acá y ponga no sé una letra cualquiera por ejemplo la e no ahí no está venga para acá y ponga no ahí no hasta que le da acá y la máquina le dice la has encontrado la has encontrado tío o tía está bien eso es la esa es la idea control z control z control z control z y control z yo voy a pintar esto mientras esté programando una vez que el juego esté listo lo voy a despintar está bien vengo acá y hago así es igual si si no viste el concepto de distinto de nada te recomiendo que veas los vídeos anteriores está bien porque yo ahora no voy a explicar otra vez lo mismo voy a hacerlo rápido y ameno el vídeo si e3 e3 distinto de nada o sea si e3 es algo entonces escribir has encontrado a la has encontrado a la tortuguita la has encontrado tío o tía has encontrado a la tortuguita y si no decir busca a la tortuga dentro del recuadro púrpura es algo así el color tengo un sí que tiene cuantos cuerpos tres ya lo hablamos eso el primero cuál es comprobación lógica es este cómo se delimita por el punto y coma cuando pones punto y coma terminas con lo anterior y abrir la puerta a lo posterior terminas con lo de antes y empezás con lo siguiente por lo tanto la comprobación lógica termina aquí ahí si e3 distinto de nada qué quiere decir que si tiene tres hay algo ya lo expliqué antes esto en los vídeos anteriores 7 es algo entonces decir has encontrado a la tortuguita y si no y si no fíjate como delimito decir busca a la tortuga o para a la tortuga dentro del el profe escribe medio me mal busca la tortuga dentro del recuadro púrpura si bien vamos a darle entro entonces me dice bueno vamos a chicar un poco la letra porque veo que me fui un poco para me dice busca la tortuga dentro del cuadro púrpura voy a quitar este color de acá le voy a poner sin relleno está nosotros sabemos que está cara tortuga pero vamos a hacer una prueba escribimos cualquier cosa acá una efe o doble efe nada escribimos acá cualquier cosa nada escribimos acá hace encontrado a la tortuguita la has encontrado si muy bien muy bien ahora qué problema tiene este juego el primero que no hay ninguna tortuga nada mentira el primero es que puedo hacer trampa porque si yo no sé dónde está mira empiezo pongo algo acá algo acá algo acá algo acá empiezo a llenar de cualquier cosa hasta que me diga la has encontrado ahí va la encontré está listo qué divertido un juego así no bueno vamos a darle un poco más de suspenso a la cuestión control z para deshacer todo mira como insisto en eso control más z voy a hacer otro sí acá abajo que observe que revise que mire a ver si están haciendo trampa los jugadores de este juego entonces hay una función que cuenta las celdas llenas si yo logro decirle a esto contame las celdas llenas de acá si hay más de una celda llena entonces es trampa porque puede haber cero o sea no empecé a jugar puede haber una estoy jugando pero si hay más de una ya es trampa entonces yo en vez de hacer esto 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 lo que tengo que hacer es lo siguiente pongo algo acá si no era ahí lo borro y pongo acá si no era ahí lo borro y pongo acá hasta que encuentro la tortuguita está esa es la idea vamos a hacer un sí acá abajo este es el sí que solamente revisa a ver si encontraste o no encontraste la tortuga este va a revisar a ver si estás haciendo trampa y después vamos a fusionar mira contará se llama así la función no sé por qué contará y le voy a indicar todo este rango que está acá adentro que va desde b2 hasta f4 sí que te da eso cero porque acá no hay celdas llenas hay cero celdas llenas si la quiero llenar a la celda le pongo fg por ejemplo y me dice uno pongo cualquier cosa ahora hay dos llenas pongo otra cosa ahora hay tres llenas esto para que veas que detecta cualquier cosa una arroba 4 pongo un numeral si 5 o hashtag como le quieras decir y así escriba si yo escribo mi nombre también lo detecta como una celda llena hay seis celdas con contenido entonces pregunto si yo tengo una función que me muestra las celdas con contenido no la puedo meter adentro de un si para que si las celdas contadas son mayores que una entonces algo y si no no sé qué vamos a probar vamos a bajarlo a tierra esto mira esto es igual si contará contará estoy dentro de la comprobación lógica del cito había contará todo este rango mayor que uno entonces mira cómo cambia ahora porque el si tiene una comprobación lógica mucho más extensa ahora y mucho más compleja si el conteo del rango b2 a f4 es mayor que uno o sea si hay más de una celda escrita entonces le voy a decir le vamos a decir estás haciendo trampa y vamos a ponérselo con signos de exclamación estás haciendo trampa así le vamos a decir no estás haciendo trampa no estás haciendo trampa qué le pasa que te pego afuera te rompo todo así le vamos a poner si el recuento de este rango es mayor que uno entonces decirle estás haciendo trampa y si no nada no le decimos nada nada de nada mira esto si pasa esto entonces decir estás haciendo trampa y si no no decir nada comillas comillas quiere decir nada entonces listo vamos a ver si funciona voy a jugar con la letra o pongo una o acá busca la tortuga no sé qué pongo una o acá estás haciendo trampa ves cómo se da cuenta la planilla peñarol inteligencia pero tiene otro problema este juego todavía por resolverse pero qué podemos esperar que si yo sé dónde está la tortuguita ahí por más que yo haga trampa igual la máquina me permite jugar me dice estás haciendo trampa y has encontrado a la tortuguita o sea no 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 la idea acá es que si haces trampa la máquina no te diga dónde está la tortuga entonces para eso tenemos que fusionar los dos síes y ahora viene algo de razonamiento directamente jerárquicamente cuál es más importante el sí que encuentra la tortuga el sí que revisa si encontraste o no la tortuga o el sí que revisa si estás haciendo trampa pongámonos a pensar si estás haciendo trampa no vale que encuentres a la tortuga ¿no? por lo tanto el más importante es el de hacer trampa primero está haciendo trampa el jugador entonces que el juego no funcione no está haciendo trampa el jugador perfecto entonces que encuentre la tortuga sin excepciones ¿y cómo hacemos eso nosotros? control z, control z, control z ¿cómo hacemos? ya sabemos que acá hay otro sí así que no vamos a escribir en esta celda porque si escribimos acá sobre escribimos todo esto ¿verdad? vamos acá abajo y vamos a poner es igual si contara rango mayor que 1 entonces solo puedes escribir una celda a la vez si el recuento de celdas llenas entre B2 y F4 es más que una o sea si está haciendo trampa a la persona le vamos a poner solo puedes escribir una celda a la vez y si no si no está haciendo trampa si el sí cae en el valor falso entonces ahí ponemos el sí que revise si encontraste la tortuga o no una vez que la máquina censa o registra o entiende entiende que no estás haciendo trampa ¿a dónde va a ir a parar el sí? ¿al valor verdadero o al falso? mirá la prueba lógica contar y ver si es mayor que 1 la cantidad de celdas escritas si es mayor que 1 va para valor verdadero si es mayor que 1 por lo tanto solo puedes escribir una celda a la vez y se va termina ahí no sigue mirando a ver qué pasa más adelante y todo lo demás entonces y si esto no es cierto si esta condición lógica no se cumple entonces el sí va a saltar al valor falso que es el que vamos a escribir ahora y ahí vamos a enchufarle otro sí Peñarol inteligencia si esto distinto de nada entonces felicitaciones felicitaciones has ganado si hacemos así le ponemos si encuentra la tortuga le ponemos eso y si no le ponemos debes debes escribir algo en las celdas que están dentro del recuadro me va a quedar medio largo el texto pero no importa ahora cierro un paréntesis y cierro el otro el sí anterior era distinto si vos te fijaste en este tengo que cerrar los dos paréntesis porque yo abrí dos paréntesis y cada vez que abro paréntesis tengo que cerrarlos después vamos a darle enter vamos a achicar un poco la planilla así debes escribir algo en las celdas que están dentro del recuadro a esto y a esto lo vamos a poner de color blanco para que no molesten para que no se vea va a estar actuando eso va a estar funcionando si vos ves aquí está escrito un sí y aquí está escrito el otro pero no se van a ver debes escribir algo en las celdas que están dentro del recuadro bien yo me encuentro con esto y digo bueno vamos a escribir algo voy a escribir Tito no pasa nada Pepe no pasa nada ah solo puedes escribir una celda a la vez ah bien entonces saco a Tito y saco a Pepe y pongo no sé F y pongo F solo puedes escribir una celda a la vez o sea la máquina se da cuenta pero que pasa si yo voy a hacer la diversa criolla malentendida voy a borrar una de las F y voy a poner una F acá que yo sé que está ahí la tortuga voy a poner F a ver que hace la máquina si me deja ganar o no solo puedes escribir una celda a la vez o sea que el sí que revisas y estás haciendo trampa es más importante jerárquicamente que el otro la jerarquía es esa el máximo nivel jerárquico en una empresa es el jefe el dueño el patrón ese es el jefe es el nivel jerárquico número uno el más arriba por debajo de ese nivel están los otros funcionarios en el liceo la persona de mayor jerarquía es el director o la directora luego están todos los demás profesores las personas de limpieza los administrativos adcriptos los estudiantes bueno en este caso tenemos dos sí jerárquicamente es más poderoso el que revisa si estás haciendo trampa que el otro que solamente revisa a ver si encontraste o no a la tortuguita entonces vamos a probarlo de otra manera porque todo en informática hay que probarlo hasta el cansancio vamos a poner un carácter cualquiera en donde está la tortuga felicitaciones has ganado ¿qué pasa si ahora escribo otra cosa en la planilla? la máquina me dirá no hagas trampa o me dirá has ganado a ver solo puedes escribir una celda a la biososidad ese sí que revisas esas trampa es implacable funciona siempre y pase lo que pase acá implementamos las reglas vikingas hachazo al medio de la mesa así que te mostré dos estilos de sí anidado y un estilo de sí simple después vamos a jugar con los equipos de fútbol en el próximo video ya mismo te lo hago próximo video vamos a jugar con los equipos de fútbol y vamos a poner un montón de equipos de Uruguay de la primera divisional A de la primera divisional profesional de fútbol de Uruguay vamos a poner todo eso vamos a hacer un sí con todos esos equipos a ver qué pasa te veo en el próximo video de la primera divisional